Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. ¿Pero qué es esto, Serkan? ¡Cenando con tu ex! Es que... Alex, mejor mira esto. No hay nada que desee más que estar alejada de ti. Eda está más que clara, pero hay que seguir fingiendo. Claro, cariño. Me quedo. Y esta noche... Debes decirle a Serkan, ¿seré yo en tu vida o será esa Selin? ¡Amenázalo! ¡Acerkan! ¡Lo cogen fuera de base! ¡Me robaste el corazón! Esta noche a las 8 por Telefundo. ¿Quieres salir a dar un paseo? No puedo. Sirius es el que quiere verte. Oye, felicidades al abuelo de Naeth Ramiro Reyes que nos está viendo allá. ¡Saludos! El abuelo de Naeth. Bueno, ahora sí. A los tres participantes, excelente. Esperamos que esta oportunidad sea de bien para ustedes, para su vida. Pero el que pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares lo es... ¡Quindia Seda al frente! Con un 51% ¡Quindia! ¡Quindia Seda al frente de mí está a punto de llegar! Porque estoy recuperando toda mi seguridad, esa que me arrebataste con tu celo sin sentido, por tu forma de pensar. Pero me llegó el momento... Bueno, y ahora lo prometí de deuda. El tiro ganador. Si lo tira de aquí y la encesta son 100 dólares. Del segundo son 200 dólares. Ahora, el que quiera lanzarla de aquí y la echa son mil dólares. ¡Uy! Mi amiga, ¿cuál es su nombre? Aide, ¿de qué pueblo? De Cagua. De Cagua. Aide, ¿de dónde la quiere tirar? ¿De 100 dólares, de 200 o de mil? ¡Vámonos de mil! ¡Vámonos de mil! ¡Vámonos de mil! ¡Eso es! ¡Vámonos de mil! ¡Se la actitud viene! Son mil, señoras y señores. ¡Mil, mil! ¡Ay, papá, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, todo cerca! ¡Ay, gracias, mi amor! ¡Pasa por ahí! Próximo. ¿Su nombre, caballero? Manuel. ¿Manuel de dónde? De Gurabo. De Gurabo. Manuel, ¿de 100 dólares, de 200 o de mil? De mil. De mil. Vamos para acá. Oye, en el BCN, los capitanes de Arecibo versus los leones de Ponce. Mañana. ¡Mil, mil! ¡Ay! Mi amigo, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Kelvin. Edwin. Kelvin. Kelvin, ¿de dónde? De Sidra. Kelvin, ¿de dónde la quiere tirar? ¿De 100, de 200 o de mil? ¡Ah, de mil! ¡Vámonos de mil! ¡Vámonos de mil! ¡Vámonos de todo está yendo! Mi amigo, vamos para allá. ¡Mil dólares! ¡Mil, mil, mil! Mi amigo. Con calma. Con calma. ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Mil! ¡Oye! Último participante. Venga para acá, mi amigo. ¿Su nombre? Fabián. ¿Fabián de dónde? San Juan. De San Juan. ¿De 100 dólares, de 200 o de mil? Mil. De mil. Anda. ¡Vámonos, Fabián! Fabián. ¡Ay, Dios mío! Eres el último participante. Última oportunidad. Ah, me queda una más, me queda una más. Dale por ahí. ¡Sí! 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 ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Dinero! ¡Sí! ¡Dinero! ¡Muchas, Dios mío! ¡Mil dólares! En los últimos segundos de Puerto Rico gana, señoras y señores. ¡Mil dólares! Mi amigo, felicidades, mil dólares. ¡Nos vemos el domingo! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Con Alex, DJ! ¡Puerto Rico gana!